Ah, está bien, está bien. Mientras la gente se le va quitando el miedo, Charlie. Hoy estamos muy contentos porque hemos estado haciendo el primer programa en vivo desde aquí de la terraza. Y yo sé que usted, mi amigo, que me está escuchando allá en Punta Arenas, usted que me está escuchando allá en Alajuela, y usted que me está escuchando por todos los territorios nacional, va a estar contentísimo de estar con nosotros acá. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, les recuerde que cantan 10, clasifican 5 para el Campeonato Nacional de Karaoke, son 2.000 colones, lo estamos, estamos esperando, ¿verdad? Y recordarles que el 27 vamos a estar nada menos y nada más que con el señor homenaje a una de las grandes glorias costarricenses, el señor Otto Vargas, y va a estar la voz inconfundible de Charlie Hernández y de Fir Marchena, el excantante de la solución de Costa Rica. Ah, esa noche va a ser histórica. Laurita, nos ha saludado a todos en Costa Rica, te están esperando, te quieren escuchar. Muchísimas gracias, José, verdad, muy contenta de estar de nuevo compartiendo el programa con vos y con todos estos amigos que están por acá en Bairro, en el restaurante La Terraza, y a todos los amigos que también nos están escuchando por 107.1. Así es, así es, y ahorita les vamos a poner un juego que traemos ahí, súper interesante para que ganen hospedajes. Recuerde que siempre regalamos donde estamos, siempre hay premios, y hoy vamos a dar un premio a La Terraza para que la gente se sienta bien. Recuerde, marque 22, 22, 23, 23, si se quiere ganar 20.000 colones en este momento, marque 22, 22, 23, 23, y nada más diga, estoy escuchando desde aquí, desde mi casa, están en La Terraza, en Bar La Terraza, y lo meten en la lista, y aparte se gana un hospedaje en Montecampán. Albertico lo atiende, así es que mi amigo marque 22, 22, 23, 23, marque en este momento, 22, 22, 23, 23. Voy a decirle a mi amigo Charlie Hernández, que se vea para acá, para que se cante una lindísima pieza, ya casi al final del programa. Recuerde que Charlie va a estar conmigo, allá en Montecampán al 27. Él es una de las voces que le va a estar dando el homenaje, con la compañía suya, porque Otto Vargas se lo merece. 27, acuérdese, 27 de marzo, allá en Montecampán. Aquí va a estar mi extraordinario amigo Charlie Hernández. Recuerde, 27, en Montecampán, homenaje, con las dos grandes voces, Charlie Hernández y Phil Marchena. ¡Sí! ¡Hoy! ¡Police, vale a bailar! ¡Desde la terraza! ¡Vamos para la cumbia! Para toda la gente de Royal Clown. ¡Sigue! ¡Al maestro! ¡Otobar! ¡Oh! ¡Posa! ¡Pajaro, cantaor! ¡Que te despierta muy tempranito! Anda, dile a mi amor, que ya amanece, que el día se asomba. Dile que en tu cantar llevas el alma del instrumento. Dile que en tu trigger lleva dadito tu sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Hay sabor! ¡Sí! Pajarito, pajarito ¡Vale, ve la vueltita, la vueltita! ¡Es sabor! ¡Vale, papá! 107.1, dale al caldo ¡Vamos! Pajarito, canta hoy Que te despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor Que ya amanece, que el día se asomba Dile que en tu cantar Llevas el alma del instrumento Dile que en tu trinar Lleva dadito tu sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Vale, papá! Canta, canta Pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Ay, ay, ay! ¡Un sabor! ¡En la terraza! ¡Ya llegué! ¡Go! ¡Y en el piano José Ortiz ¡Eso va! ¡Va! ¡27! ¡Vívalo con Charlie Hernández Firman Chena El homenaje A ese gran compositor Costalicense El señor Coto Vargas Desde Monte, Monte Campana ¡Valeo! La vueltita, la vueltita ¡Eh! ¡Veo! 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 Canta, canta Pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Veo! ¡Veo, marido! ¡Veo! 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 ¡Veo, Charlie! Charly, Charly Hernández, extraordinaria voz nacional Gracias a Dios, nuestro programa nos permite llevar Estos grandes artistas a que ustedes los disfruten Mucha gente que está retirada del país Está disfrutando ahora del ambiente que ustedes Y la terraza le han llevado hasta sus casas De verdad, un honor